Plantar un libro, hecho. Leer un árbol, hecho. Un juego bueno con 13, hecho. Aquella era hora. Soy Inés Barre Canal y esto es tu Daily Fix de hoy. El juego bueno con un 13... no, no, no es Final Fantasy, es esta más que suspenso. Es Fire Emblem, que tiene un sobresaliente. Fire Emblem Awakening ya es el número 13 de la saga y llega para la portátil tridimensional de Nintendo. Tenemos que decir que este RPG táctico no tiene pinta, tiene pintaza. Y no solo va a atraer a nuevos jugadores, sino que también va a encantar a todos los fans acérrimos de la saga. Esta vez nos pondremos en la piel del Príncipe Chrome y nuestro objetivo será salvar nuestro reino, junto a nuestro séquito de leales caballeros. Apuntad el 19 de abril en el calendario porque será el día en el que podamos disfrutarlo. ¿Quieres saber mucho más? Visita el análisis y ya sabéis que no te saquen de tus casillas que tienes que salvar el mundo. Ideame se ha puesto las pilas y llega otra vez para darnos alegrías. ¿No era así, Miyamoto? La fábrica de ideas de Nintendo ha regresado otro año más para buscar talentos en España. La cuna de desarrollos indie, Ideame, ha puesto en marcha su quinta edición y nos invita a participar. En colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, ya hemos vivido un evento la mar de interesante, el fin de semana pasado. Ahora solo necesitas motivación y querer compartir con todos ese juego, aplicación o idea que tanto te gusta. Puede convertirse en un éxito comercial. ¿Qué necesitas? Sencillo. Entra en la web de Ideame y apúntate. ¿Qué puede salir del padre de Mega Man, Onimusha y The Rising? Pues un titulazo que desde luego no es ningún sacrificio jugar. En IG en España ya tenemos el avance de Soul Sacrifice, un gran RPG de acción para PS Vita. El juego ha superado las 100.000 copias vendidas en el país del sol naciente y ha sido más que bien recibido por la crítica. ¿Qué? Buena carta de presentación, ¿no? Pues voy a seguir poniéndote la miel en los labios. La aventura nos pone en la piel de un esclavo a punto de ser sacrificado, pero ¡voilá! En nuestro calabozo nos encontramos el libro del Mago Magusar, que nos permitirá adentrarnos en sus batallas. Le añadimos un poco de hype. El diario ha pasado por muchas manos, pero nadie ha sobrevivido. ¿A qué tiene una pinta irresistible? Pues no te pierdas el avance completo en la web y apunta el 1 de mayo en el calendario. Para la siguiente noticia no sabía por dónde empezar. Si por Final Fantasy, por Estudio Ghibli o por el sueño que tengo hoy. Mejor lo junto todo, ¿no? Hace un par de años se liberó una pequeña demo de mi amado Final Fantasy VII corriendo por Unreal Engine 3. ¿Os acordáis? Pues estaba realizada por un estudio español llamado Pain Studio, que ahora muestra por primera vez su siguiente proyecto. Se trata de Nico Through the Dreams, una aventura en la que encarnamos a la joven que da nombre al título, que busca dentro de sus propios sueños su hogar. Así viajaremos por un mundo onírico en el que las reminiscencias de grandes como Fumito Ueda e incluso Estudios Ghibli son obvias. ¿Queréis saber más? Pues pasaros por nuestra web para ver el tráiler de este proyecto en exclusiva en IG en España. Pelo blanco, espada en la mano y un... qué sé yo que me deja... Geralt de Rivia te hemos echado de menos. Las aventuras de Capva y Espada nunca han dejado de estar de moda. Nos hemos metido en la piel de decenas de guerreros desgarrando las entrañas de cientos de monstruos y liberando a miles de doncellas en peligro. Pero Geralt de Rivia lo hace mejor y es más duro. En CD Projekt Red lo saben y por eso están trabajando en la tercera entrega de sus aventuras, esta vez para la próxima generación de consolas, con PlayStation 4 a la cabeza. Por fin la desarrolladora ha liberado imágenes de mi albino favorito, lo siento Daniel Stargallen, en las que podemos ver a Geralt luchando, bebiendo, vamos... Lo que hace cualquiera un fin de semana normal, pero con mucho más glamour. Soy Inés Barrio Canal y esto ha sido tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos los vídeos que quieras en IG en España y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 There's nothing you can do to stop us. Your time is running out. This isn't a threat. It's a countdown. It's a countdown.